Es muy amargo recordar Aunque mi padre aquí no esté hay que saber reconocer Que en sus tiempos era el jefe y eso causó mucha envidia ¿Cómo le daré las gracias a mi madre tan querida? Mis dos hermanas son mis ojos y por ellas doy la vida Son pocos los años de edad y mi manera de pensar es muy madura y en fin Si él te dice viene de familia De vez en cuando irme a pasear es de mi gusto personal Agarra el diálogo en una moto me sube la adrenalina Soy bueno pa' divertirme aunque no cruzo la línea Hay que saber hasta dónde ya después vendrá la mía En una nota pregabada alguien me dijo espero un poco y en cuestiones de segundos Cuando se escuchó entrar la llamada Es la experiencia que acompaña la voz del hombre que me habla Y en tranetos tras historias los minutos se nos pasan Lo bueno de todo esto es que pronto vuelve a casa Esperamos al peligro que se fue de la manada Gracias a todos los plebes por estar siempre presentes al lado de la familia Sosteniendo la bandera Ya llevamos rato planeando la gran fiesta del regreso Mijos no se desespere ya se está acercando el día Gracias Dios por las lecciones que me has dado en la vida Virgen no nos desampares ni de noche ni de día Porque la maldad no duerme y mucho menos las envidias Gracias a todos los plebes por estar siempre Gracias a todos los plebes por estar siempre Gracias por ver el video.